La organización Stock VIH realizó en la isla de Margarita un taller de empoderamiento, gerencia de sí mismo y así contribuir con las herramientas para una mejor calidad de vida y desempeño laboral de las personas. Es necesario impulsar los valores, creo que cada día se vienen perdiendo cada vez más en nuestra sociedad y por eso apostamos nosotros siempre a actividades como esta de concienciación y sensibilización que nos permite mejorar las relaciones interpersonales. El presidente de esta ONG, Jonathan Rodríguez, destacó el trabajo de prevención que viene desarrollando en la entidad insular donde 1.959 personas han contraído la infección por VIH. El trabajo de prevención de Stock VIH es un trabajo continuo, un trabajo que no ha tenido descanso, ya estamos terminando ahorita el trabajo en los colegios, se llegó a la meta de más de 1.800 niños, niñas y adolescentes que se beneficiaron de los conversatorios escolares acerca del VIH. Desde el Estado Nueva Esparta, Lisbeth Miquilena, Televen.